Imagina que eres un niño que descubre un juego en línea. Estás fascinado con el juego así que le platicas a tu vecino sobre él. A tu vecino le llama la atención así que empieza a jugar contigo. Tiempo después le pides monedas del juego y le prometes regresárselas. Pasa el tiempo y tu vecino te está presionando para que le regreses las monedas. Tu vecino molesto, se dirige hacia tu casa. Golpean tu puerta y vas a abrirla pensando que pueden ser tus padres. Ves que es tu vecino que está bastante molesto, el cual procede a atacarte. Lo amenazas diciéndole que le dirás a tus padres, pero eso solo lo molesta más. Toma un cable y lo ata a tu cuello, haciendo que pierdas el conocimiento y te desmayes. Pronto después recuperas el conocimiento solo para darte cuenta que te está cortando la pierna. Tu vecino logra acabar con tu vida y asustado deja tu cadáver en la puerta principal. Caso de Gabriel Kuhn, Santa Catarina, Brasil. 23 de julio de 2007. ¡Gracias!